En la Escuela Normal Superior Presbítero, José Gómez y Saza se viene ofertando un programa de alfabetización para mayores de 15 años. Este programa de alfabetización se desarrolla bajo el modelo educativo flexible a crecer para la vida del Ministerio de Educación Nacional. Le permite a todas las personas que no saben leer o escribir o que lo saben hacer pero que lo realizan de una manera pues muy limitada y muy restringida para que lo mejoren y para que desarrollen esas competencias. Las personas que lo realicen pues estarían cursando el CLEI 1 de Educación de Adultos, el ciclo integrado lectivo correspondiente a los grados primero, segundo y tercero. Todo ese proceso dura 10 meses, es muy interesante porque pues no vale nada, no hay que traer nada porque acá les damos hasta los cuadernos, les damos las cartillas para que estudien, entonces todavía estamos pues pendientes de recibir más población porque sabemos que en el municipio hay un alto índice de personas que están en situación de pues analfabetismo, entonces queremos pues como impactar a toda esa población, los esperamos acá los días sábados desde las 8 de la mañana. Me motivó mucho porque me ofrecieron unas calidades muy buenas de estudio y entonces quería aprender y los profes muy buenos y entonces hasta ahora pues vamos bien, estamos aprendiendo mucho y mi intención es graduarme con ellos. Este proyecto es apoyado por los estudiantes que cursan el último año del programa de formación complementaria, el cual es ofertado en esta misma institución educativa. Empezamos con una prueba de entrada que nos permite a nosotros como facilitadores mirar pues en qué nivel de aprendizaje están, o sea para saber de qué partir. Luego empezamos con una guía de aprestamiento, que esa guía lo que nos permite es recuperar la movilidad de la mano, nos permite identificar vocales, números, trazar líneas y algunas figuras geométricas. Todo como un previo reconocimiento de todas estas componentes que se ven pues en la educación desde muy chiquitos normalmente. Y es una experiencia que hasta el momento nos ha llenado demasiado porque se trabajan cosas muy diferentes, el trabajo es con guías y nos aporta pues tanto formación académica como personal. Con este programa de alfabetización también se espera llegar a un número significativo de personas del área rural del municipio. La invitación es para que los presidentes de la Junta como líderes comunitarios traten de revisar la posibilidad de 10 personas, 12 personas que puedan acompañar ese proceso o que quieran participar en ese proceso y ya pues allá les haremos llegar unos maestros, el material y todo, y organizaríamos pues el horario. Mayores informes en las líneas telefónicas 869-1210 y 869-1422.